Música Mi nombre es Yolando Jesús Castro Leiva, tengo 21 años y he ingresado a la Facultad de Medicina Humana Antes había ingresado a otra carrera, pero lo dejé porque no era lo mío Siempre quise medicina, así que bueno, dije no, esto no es lo mío, así que lo dejé Y al dejarlo me vine a... estudié en la academia y luego me vine acá al Centro Pre En el puntaje anterior me quedé por un puntito Y luego ya en este ya ingresé en uno de los primeros puestos Y estoy muy contento, de hecho yo no me esperaba todo esto así del foto por aquí, foto por allá Ah, no sé cómo explicarlo, es algo bien... es algo bien increíble Bueno, en el examen es el segundo puntaje más alto a nivel general Pero como el chico del primer puesto no le validaron su vacante Entonces nosotros somos dos, que somos los cómputos general Ah, ya, y que sí, o sea, en el sistema de la pre, sí hay muy buenos profesores De hecho la mayoría, creo que casi todos, son de San Marcos y... Porque hay un par que son de la UU y otras universidades Y sí enseñan muy bien, sí enseñan muy bien Sí, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita en la pre Bueno, mi nombre es César Castro Astudillo Mi hijo es Giordano Castro Leiva Mi hijo ha ingresado ocupando el primer puesto con otro joven, Víctor Sánchez La verdad que, bueno, me siento bastante orgulloso y contento también de que haya ingresado ¿No? Logró su... su mayor anhelo que era casualmente entrar a la Facultad de Medicina ¿No? Anteriormente él había... este... había ingresado a la Facultad de Tecnología Médica Pero él veía que no era lo suyo, no se sentía contento, a gusto Y es por eso que, este... decidió... eh... prepararse en la SEPRE Para alcanzar su objetivo y felizmente en esta oportunidad ya se le dio, ¿no? Eh... agradezco a la plana docente de la SEPRE Agradezco también al director de la SEPRE Y a todos, este... A todas las personas que dirigen esta institución, ¿no? Eh... por los conocimientos impartidos y por ayudarlo a lograr a mi hijo su objetivo ... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.